Nuestra razón de ser consiste en ofrecer valor en empaques impresos. Lo hemos logrado al hacer de la especialización nuestra ventaja competitiva. Con estas dos premisas en mente, Artes Gráficas Hispano se ha constituido como uno de los principales proveedores en Latinoamérica en producir etiquetas con acabados especiales. Esta capacidad técnica y operativa es fruto de fuertes inversiones en tecnología de vanguardia, procesos y sistemas de calidad utilizados en este tipo de productos y sobre los cuales pocos fabricantes tienen acceso. Al invertir en equipos Bobst Foilmaster, nuevas prensas Offset y diseñar esquemas de transacción perfecta al cliente, aseguramos la más alta calidad de nuestros procesos impresos. Hemos puesto especial interés en la flexibilidad para desarrollar nuevos procesos, en la velocidad para implementar estos desarrollos y en el área de preprensa digital. Al combinar estos tres elementos, aunado a los procesos de mejora continua, hemos resistido las incursiones de empresas extranjeras y nos hemos colocado en una posición envidiable en un sector tradicionalmente competido. Sabemos que la industria licorera basa su éxito en la calidad de sus productos y también sabemos que las etiquetas que los visten se convierten en un elemento fundamental que debe de cumplir con los mismos estándares de perfección. Estamos 100% comprometidos con esos estándares de calidad y con la aplicación permanente de estrategias que nos colocan en una posición ventajosa en el sector de empaques. Nuestra mística de servicio, procesos tecnológicos y sistemas de calidad han hecho que corporativos globales de la industria licorera como Bacardí confíen en artes gráficas hispano para darle imagen a sus productos por más de tres años. Nuestro capacitado equipo de trabajo tiene la habilidad para desarrollar en tiempo y forma este tipo de etiquetas que involucran una gran cantidad de procesos. Demostramos día a día con hechos nuestra obsesión por la satisfacción de nuestros clientes. Muestra de la calidad de nuestros procesos de acabados especiales es la gran cantidad de reconocimientos obtenidos en certámenes internacionales que nos ubican como un competidor de clase mundial. Es por convicción corporativa y sensibilidad al mercado que nos hemos consolidado como un proveedor comprometido con componentes de valor agregado. Hemos crecido y ampliado nuestra oferta de productos, siendo hoy en día una empresa bien enfocada en la fabricación de empaques con la oferta más amplia de productos en el mercado. Etiquetas con acabados especiales, etiquetas flexibles y termoencogibles, envases plegadizos, diferentes procesos, realzado, troquelado, hot stamping, panis UV a registro, etiquetas metalizadas y holográficas, A través de atinadas inversiones, adquisiciones y fusiones, tenemos la capacidad de ofrecer productos diferenciados, como son los T-Seekers promocionales, los cuales se pueden añadir a las etiquetas tradicionales, enrollo o cortadas, lo cual incrementa considerablemente las herramientas y opciones de promoción de nuestros clientes en cualquiera de sus variantes. Sorteos Descuentos Descuentos Tarjetas de registro Coleccionables Tatuajes Rompecabezas Impresión de flashes de texto e imagen variable Texto variable invisible Además de contar con un control estadístico de procesos y con los certificados de calidad que exige este tipo de industrias, como el ISO 9000, Artes Gráficas Hispano, se ha diferenciado al incorporar inspecciones de calidad al 100% con mano de obra calificada en este tipo de procesos. Debido a que las etiquetas de acabados especiales involucran muchos procesos, la revisión al 100% minimiza el índice de defectivos y, consecuentemente, garantiza la total satisfacción de nuestros clientes. Artes Gráficas Hispano Artes Gráficas Hispano cuenta con el sistema AGH Online, el cual le permitirá a nuestros clientes conocer el estatus de cada uno de sus pedidos de manera remota desde sus propias instalaciones. Por esto y mucho más, en Artes Gráficas Hispano, estamos orgullosos de lo que hoy somos y de lo que hacemos. Permítanos agregar valor a sus empaques impresos. Artes Gráficas Hispano 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 Artes Gráficas Hispano